Los aparatos eléctricos que producen calor como los calentadores, secadoras y lámparas lesionan a miles de americanos cada año, causándoles a veces hasta la muerte. Hoy nos acompaña José Valentín para darnos valiosos consejos que nos pueden ayudar a evitar posibles incendios en el caso específico de las secadoras que tenemos en casa. José, siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros en DeLatinos. ¿Qué es realmente lo que causa los incendios con las secadoras y en las secadoras? En las secadoras, muy correcto. Recomendamos que la secadora tome una prevención continua porque es un artefacto el cual produce grandes cantidades de calor. Y hay diferentes motivos que produce este calor. Y desde donde comienza el alumbrado hasta donde toma toda la guata, todo eso es muy importante, mantenerlo limpio y observar que el artefacto no se sobrecaliente. Eso es importante porque una de las precauciones que debemos tener para evitar esos incendios es también hacerle mantenimiento, revisarlo, ¿no? Es correctamente. Lamentablemente no lo hacemos personas que tienen grandes cantidades de familias. Recomendamos que tome esa precaución. FIMA ha, verdaderamente ha enfatizado la necesidad de, por la cantidad de incendios que se registran por causa de la secadora, darle un buen mantenimiento. Cuando estamos hablando de ese mantenimiento, también debemos tomar en cuenta el tipo de ropa que vamos a meter dentro de la secadora. ¿Hay algún tipo de tela que podría ocasionar incendios? Sí, es muy cierto. Hay diferentes tipos de materiales y la secadora, recuerda, no solamente es utilizada para nuestro uso diario, sino también el uso comercial. ¿Cuáles son los tres consejos básicos que tú das para ese mantenimiento? Número uno, exerciórese que su conducto tenga suficiente flexibilidad, que el aire salga debidamente arriba. Ok, es decir que debe haber como un espacio entre la pared, la conexión y la secadora, ¿no? Eso es cierto. Y también, exerciórese que cada vez que usted utiliza la secadora, que usted limpie el área donde es colectada la pelusa de la ropa. Allí estamos viendo unas imágenes que hablan por sí solas y tienen que ver con secadoras completamente quemadas, con casas que han sufrido incendios por causa de esta secadora. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, José? Sí, FIMA es enfatizado y los registros a nivel nacional han mostrado una gran cantidad de incendios que pueden ser prevenidos. Y lo primero es, una de las cosas, no deje su secadora, tranque la puerta y váyase. Eso no es recomendable. Usted siempre esté pendiente a su secadora. Me considero culpable. A veces dejo encendida la secadora de mi casa. No es recomendable. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros.